¿Pero qué pasa manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de El Camino with Alex Hancha Ya sabéis que, bueno, volvemos a retomar esto, tenéis el episodio anterior en la lista de reproducción junto con todos los demás Y bueno, ya sabéis que justo en el anterior, os os spoileré un poco, pues conseguimos ganar la Bundesliga Ahora pues nos queda el tramo final de liga y la copa Así que bueno, empezamos con los entrenamientos que hay que mantener el cuerpo mensana e incorporisano O sea que hay que seguir entrenando fuerte con Totiu Griezmann y toda esta peña Ah, por cierto, si no te suscribiste, suscríbete, ¿vale? Y si no dejaste un like, déjalo porque, bueno, está bien la serie, así que deja un buen like, papu Doble A, Easy Forelop, hermano Bueno, tenemos partido, tenemos partido de Bundesliga contra Vox, Hugo, la liga está ganada, ¿vale? Pero bueno, vamos a intentar aumentar nuestros números Andy Cole te ha mencionado, ¿cómo? La directiva del Bayern está pensando en tomar medidas decisivas para lo que quede temporada Alex Hunter es parte crucial de la ecuación Tú ves, las especiaciones con respecto al Bayern en casa del Boslubo están por las nubes Dicen que Agostín no puede estar jugándose en su puesto Hostia, no jodas Dios la... Bien, hostia, no recuperé, chaval Mal momento, mal momento, me dice, que no le la quité por un centímetro No No, qué pena, tío No me dio tiempo de tirar Suelta el balón antes Venga, chaval, si acabo de generar una ocasión clarísima Me des la vara Póngala bien, loco Póngala bien, esa es, esa es, esa es Joder, loco No, oye Bueno Rápido, rápido a la derecha Bueno, descanso No estoy, no estoy, no estoy tocando bola Literalmente no estoy tocando bola No estoy teniendo nada Venga, tíos, no podemos empatar contra el Boslubo Dame el balón ¡Oh, qué paradón! ¡Qué fucking paradón, tío! Me cago, en Dios Venga ya, chaval ¡Ay, la puta madre! Era salir de sin regate pa' reventarla, eh Vamos Dale, 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 dale Es que no sepa que la paso Es que no sepa que la paso Si la paso, ya es peor ¡Ojo, se vuelve loco! ¡Se vuelve loco! Robenito esta peña No sé qué están celebrando ahora mismo Muy bien, no sé lo que están celebrando Porque un empate a cero Si están celebrando, como la locura A no ser que esto no fuese Liga Si fuese otra cosa Pero yo pensaba que era Bundesliga Atentos que yo no sé qué están celebrando esta gente Ah, vuelven a darnos el trofeo otra vez O sea que O sea, ya nos dieron el trofeo La jornada anterior Pero ahora nos lo vuelven a dar No, no... No sé, esto va muy bien como va Larris No sé qué opináis vosotros en comentarios O sea, te dan el trofeo una vez Y te lo vuelven a dar ahora Interesante, interesante Adelante y adelante A entrenar Vamos Vale, pues Estamos a 7 puntos del Schalke Tenemos Bundesliga 19 de mayo Otro encuentro Contra Leverkusen Si no me equivoco Viendo la plantilla del Bayern No sé por qué Mis Reyes Hunter No está en el once inicial ¿Cómo? Pero sí, sí estoy Sí estoy dentro del once ¿The fuck? Va, el Allianz mucho como Prieta Jornada 33, vamos ¡Vamos! Vamos Bonísima ¡Al larguero! Ocasión desperdiciada Hijo, ¿qué quieres? Tiré al larguero Hice un giro increíble Y luego tiré al larguero Pero... Para variar Mira qué pena, chaval Bueno, bueno, bueno Empezamos bien, joder ¡Cuidado! ¡Ve el Arávil! Un balón que perdí yo Por darle de cara a Robben Bueno, tendrían que Hicieron una triangulación ahí Que acabó Bernat por el suelo Y la de ellos Yo no sé por qué no juegan Este equipo a Lapa El día que lo entienda Pues... Joder, con James y sus pases Hijo Madre mía Laudrup Pinta muy feo este ¿Qué haz? Noyer ahí ¿The fuck? Yo no entiendo nada, eh Neuer se calentó y fue a despejar a banda Bien Bien, bien Mamando y con Neuer saliendo a despejar al corner Una cosa un tanto especial Me cago en la puta Que no doy un pase bien, chaval Minuto 60 Nos está humillando aquí la peña Ala, venga Ya la perdieron otra vez, putos retrasados Perfecto Vale, quítame a banda, Ancelotti Quítame porque me estoy poniendo aquí de, vamos Que os presionáis Estamos perdiendo, chavales Dale, Hunter Dale, 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 dale Dale, dale, dale ¡Eh! ¡Dámela, dámela! Puto Retrasado, tío Es que estás de último, Robin ¿Y qué te pones a hacer ahí, oh? Madre de Dios El retraso que entró esta puta máquina No ir en banda otra vez Venga, con dos cojones Tal que te parió Y vuelven a celebrar Pero, o sea, perdemos Aquí que, o sea Celebren cada partido ya Cada partido sale la celebración De que ganamos la liga Esto ya para retrasados Con que lo pongáis una vez Vale ¿Me entiendes? El día que se gana Te lo ponen y ya está Pero no lo pongas en todos los partidos Porque queda de pena Joder Madre mía Vamos ahí Perdiendo y celebrándolo ¿Qué hay? Sí, tan felices Acaban de mamar Pero bueno Como en verdad ganamos la liga Mamamos Pero nos da un poco igual, ¿no? Pero Felices Felices y contentos En plan Hicimos un partidazo, loco No tiramos ni a puerta Pero Hey Múnich A entrenar otra vez Doblea, loco Bueno ¿Qué nos falta? La final de copa Bayern-Vosburgo Uf Creo que es la final de copa, eh, chicos Si no me equivoco Final de copa Ahora sí Hay que concentrarse Vamos, Agustino Para nosotros La temporada se había acabado Ahora Estamos a solo una victoria De llevarnos la liga Y las dos copas Esta es la magia del fútbol, ¿no? Por eso amamos tanto este deporte Y por eso le dedicamos nuestras vidas Han sido vuestra pasión Vuestro esfuerzo Y vuestro talento Lo que nos brindan esta oportunidad El destino Se rige con nuestros actos Y ahora Más que nunca Tenemos que luchar Y aprovechar la ocasión Que nos hemos ganado Con nuestro esfuerzo Dale, hermano Vamos, eh, Hancha A ver qué nos dicen en Twitter King Hunter Que nos desea mucha suerte Catering lo mismo Final de copa, eh Contra el Wolfsburgo De la Pokal Vamos Titularísimo No sé por qué no tengo el brazalete De capitán de momento Pero Vamos Mírame, 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 mírame Quiero balón Quiero el balón Quiero tener el balón Quiero mover la pelota Tocar Tener el pelota Tener el... Ya la ponemos Vamos Ala, ala, ala ¡Venga! ¡Hostia, épico noyer, épico noyer, macho! Y la Boguí apretando Vamos a mamar, eh Tenemos todas las de mamar ahora mismo En corto, por favor Venga A ver si hacemos una jugada Una trenzadina Tenemos dos muy buenos extremos Vamos a utilizarlos Toma elástica Y toma golazo ¡Vamos! Se la podía haber dado Antoine, eh Pero creo que me lo merecía Creo que me merecía ese mirlo ¿Entiendes, papá? Fíjate, recuperamos ¿Eh? Pum, pum Bicicleta con elástica Y venga Y venga, eh ¡Qué golazo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué mirlo de Toti Uhancha! ¡Y el cazador, eh! ¡Vamos! ¡Bien, hombre, bien! Es que no es tan difícil A mí me dais un balón Y yo me arco goles Y ya está Me la puso por la espalda Buenísima, Ribery Buenísima, hermano Buenísima Sí, señor Y amarilla este Y por no sé por qué Pero... Amarilla Se la merecía Entep ¡Uh! Mal centro Lo que pasa es que fue falta Pero... De mal centro nada De mal centro nada Lo que fue, fue falta Estamos a 45 puntos... A 45 puntos Sí, a 45 minutos De campeonar ¡Uh! ¿Corner? ¡Ah! ¡Qué pena, no! Bueno, bueno Está bien, está bien ¡Pum! ¡Dios! Buena carrera Me dijo, eh Arriba ¡Uh! ¡Ojo, eh! Que nos remató, eh ¿Qué pasa, Carlo? Hijo A ver 8,2 Marca un gol Y gana Vale Pues de momento Estoy en ello Estoy en ello ¡No! 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 Menuda Meada Defensiva Que nos acaben de clavar O sea Acaben de humillar A la defensa del Bayern de Múnich Pero públicamente Además, eh O sea Fue en plan de Señores Esto es la defensa del Bayern de Múnich Voy a humillaros ¡Pum! Y ahí está Cago en la puta Mira ¡Pum! ¡Pum! Taquito Te la dejo ahí Y pa' adentro ¡Qué malazo! Bueno, pues nada Alaba, tranquilo, hijo ¡Buenísima! ¡Hostia! ¡Qué pena, chaval! Que llegó Brooks Y vamos con todo ahí, eh Muller por Ribery Vamos, Tomás ¡Cómela, loco! Bueno, Antoine Es corner Bien Pómela, pómela Pómela al primero Hombre, un poquitín más larga Ya Robben ¡Dios! Era el pasecito El pago tan ultra ofensiva Te está reubicando Alaba de delantero centro Creo Pero ¿Por qué te pones en todos Al ataque con un empate a unos En una final de copa? Ancelotti ¡Joder! Es que, macho Arriba, por favor ¡No! ¡No! Bien, no, Jervia ¿Ves? ¿Ves? Es que tiene a Alaba de delantero centro O a Teng No sé quién coño tiene delantero centro, tío ¡Buenísima, Griezmann! No jodas que la he hecho fuera Le pegó horrible, chaval Le pegó horrible, chaval Me cago en la puta No puedo fallar eso Mal posicionamiento ¿Entonces qué tengo que Pegarme con Boateng O cómo va la movida? Es que estoy retrasado Pon todos al ataque Pon todos al ataque El puto retrasado, esti Pon todos al ataque El puto retrasado, esti Es que madre mía, chaval Es que, vamos Tengo una lógica Este juego Tengo una lógica De la hostia, eh Aplastante Ahora sí Ahora tienes que ponernos Porque estamos mamando Yo flipo Mira, mira, mira Qué pila gente hay al borde Y vamos a perder la final, chaval Y van a echar a D'Agostino Por culpa nuestra Vaya pasada No, bueno Por culpa nuestra no Por culpa de Ancherotti Porque vamos Lo de poner a todos al ataque Con un 1-1 Y dejarnos vendidos atrás Que tenga que bajar yo Mira, mira Mira qué cola Eru Ahí va Es que ya sí, tío No tiene sentido ningún bueno Esta niña Mira, ahora tira mala banda Y ahora no sube nadie Nah Tuve la Fallé la El retrasado este Con el planteamiento de mierda Nos jodió a todos Joder puta Que jodan, hombre Esta a la mierda, árbitro Para la mierda Hombre Ancherotti De los cojones Lamentable Lamentable Lamentable, tío Y repito Yo fallé una También metí un golazo Pero Fallé una Pero vamos Lo de esto De que la inteligencia De Ancherotti Diga Cracks Vamos al ataque Quitamos un central Y lo ponemos de delante A lo centro Con un empate Yo no lo entiendo La verdad No lo entiendo Total que perdimos la tal La final La poca Para el Wolfsburgo Y nosotros Con James aquí Y Antoine Si, si Antoine Que tú hiciste un partidazo Increíble Alex Otra temporada Ha llegado a su fin Tengo la sensación De que Cada vez pasan Más rápidas Ha sido Para Ya ves Dino Gracias por creer en mi Dino No Alex Muchas gracias a ti Si no hubiera sido Por tu aportación Al equipo Yo ya estaría Haciendo las maletas Pero si perdimos Va a poner que Ya genial Trabajar con él Qué bien Volver a entrenar Contigo Es un honor Alex Lo mismo digo Pero si perdimos La final El taxi El abuelo y yo Tenemos que marcharnos Buen viaje Jim nunca ha estado En América Lleva toda la semana Hablando de ello No creo que le entusiasme Mucho el turismo Sí, bueno Mucha suerte Hijo Me encantaría Que vinieras Salud Alex Otra vez Este Proyecto Alguien tendrá Que acabarlo La próxima Vale Adiós mamá Te quiero Te quiero hijo Cuida de bien Vamos Alex El taxímetro Está en marcha Hasta pronto Yo no entiendo Muy bien esto Perdimos la final Y el pavo No lo echen No sé Pues vaya bien Relájate Te va a encantar Sí Ah, la hermana Con la gorra de buscada Bueno Soy Kim Papá no hablaba mucho De ti Pero Yo busqué Toda la información Que pude Jim Hunter Valiente como un león Excelente primer toque 22 goles En la 68-69 Sí Tu abuela Gloria Y yo siempre quisimos Tener una hija Y Sé que ella querría Que lo tuvieras Gracias ¿Qué piensas? ¿Crees que le van a llamar Para la selección? No Salvo que trabaje más Sin el balón Mira que siempre se lo digo La defensa empieza En el ataque Todo el mundo lo sabe Sí, pero a veces A este se le olvida Ya sabes Pero a ti no, ¿verdad? Yo no les doy Ni un palmo Presionar Es lo que más me gusta En el mundo Así que eres delantera ¿Eh? Claro Soy una jantel Ya ves Sí 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 Estamos en los ángeles De vuelta Capítulo 6 Ganar juntos Perder solo Vale O sea Conseguimos la máxima asociación Vale Perfecto No dimos 6 asistencias Dimos una Y salvamos el puesto De Dino Ganando algún trofeo Ah, vale La liga o la copa Vale, vale, vale Me había bugueado yo mentalmente Loco Yo pensaba que teníamos que ganar la copa Pero bueno, claro Ganamos la liga Ya está Perfecto Ahí lo veis Ahí lo veis El final El último capítulo 82 de media 30 partidos jugados 16 goles 4 asistencias 660.000 seguidores 1 millón Casi 2 millones de euros de ingresos Y un valor de 15 millones Recompensa de FIFA Ultimate Team Usa la recompensa para mejorar tu plantilla en FIFA Ultimate Team Y bueno, pues Muy bien Y volvemos al menú principal Voy en un momento ¿Alex? Sí A ver qué es ¿Quién es y cómo es que tiene mi número? Me llamo Beatriz Villanova Mi empresa representa gente importante Oh, sí, sí Sé quién es usted, señora Señorita Villanova Por favor, solo vea ¿Es un mal momento? No, no Para nada Para nada ¿En qué puedo ayudarla, señorita Vill? Digo, vea Voy a ir al grano Me gustaría que habláramos de tu futuro Como futbolista Como persona Como icono Tengo la impresión de que no te están dando las oportunidades Ni el apoyo que un jugador de tu calibre se merece Francamente, si fueras cliente mía Ya estarías en el Real Madrid Déjame que te invite a hablar Y lo hablamos en persona Tú eliges la ciudad Yo el restaurante Ya empieza el sanseo Bueno chicos Pues hasta aquí el camino De FIFA 18 Alex Hunter En HD 4K Ya visteis Al final perdimos el último partido Pero bueno, en cualquier caso Salvamos a Dino Que era lo importante Nos veremos en el camino FIFA 19 Intentaré subiroslo antes ¿Vale? Y continuado O sea que Guay Nada Nos vemos en próximos vídeos Y en próximos directos Teo Si es un buen like Por este último episodio Si queréis que venga en FIFA 19 A tope con el camino Pues partidlo a likes Y si no visteis la serie Pues volved a verla Porque merece mucho la pena Nos vemos chicos Un abrazo Chao Y push a Alex Hunter En Los Ángeles O este Pues este verano Me voy yo para Los Ángeles Y ya está Luego dirán Eh, estás diciendo Estás flipando No vas a ir Voy a ir a Los Ángeles A ver los Galaxy Tomarlo a broma Pero ¡Gracias!